Me tengo un carro aquí adentro, increíble, no puede ser What? El greco, subenlo Pero mi pana Gregorio, ahora me puede Ah, es que estaba a dos de vida Que pecado, huevo, vamos Le subo, le subo Tengo muchos mats, pero le subo, le subo, le subo Le subo Pum, no lo pegué Ok, ok, el bot, mal parió, por mi no, por mi no Por mi no, andate Aquí no hay nadie Mancaque, aquí no hay nadie Siga, 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 siga derecho, siga derecho Pum Uy, ese tirito No puede ser Mongolo, no, no puede ser Me mando pa' la, no puede ser chaval Ah bueno Ah bueno Ese parcero es bajita fácil Y pa' la casa, pa' la casa Bueno, la táctil Hey What? No ¿Qué? Creo que es el jugador más malo que yo me he encontrado en mi vida Hola, buenos días Ah, ese hijo de puta No, ese sí es muy monstruo Ese sí es muy monstruo Ese sí es muy monstruo Por ponerme a curar ahí Es que soy muy payaso Por ponerme a curarme ahí Ah Es que como me puede ser tan payaso Es bueno ¿Entro o no entro? Ah, me lo tronco, no entro Ja, ja, aquí sé Me la callé a curar Uh, uh, uh Me la callé a curar Ah, con horrea Ah, no, no A charla que me voy de aquí Ahorita chavales No Hoy les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del poder de los pibes y las pibas El reto hoy nos lo deja nuestro amigo Camilo Díaz Mejor conocido como Pikachu en este canal Y el reto que me pone dice así Juegue sin pico y los pibes y las pibas le damos 10 mil likes Ustedes ya saben como funciona esta serie Yo cumplo jugando Sin utilizar el pico Ustedes cumplen dándome los 10 mil likes Así que antes de continuar con ese ñerbo de video Me dan el favor y va Y deja su like ya mismo Deja su comentario ya mismo Bueno, si quieren también pueden dar retos así de este estilo Me dicen peli haga esto y le damos tantos likes Si quieren, si quieren Y muy importante Tener puesto el código pelicanger en la tienda del Fortnite Ahora sí Continúen con este video tan asqueroso Les voy a comentar el plan que tengo para esta partida Primer paso Contratar a cara y puño Segundo paso Ganar la partida listo, no hay más Va a ser no scope Va a ser no scope No scope, no scope, no scope No scope Bueno, eso es un bot Bueno, primero no scope allí Eso no importa, eso no importa Eh, dónde saca de puño Va a poder ser francas Va a poder ser francas Va a poder ser francas Espera, espera Espera, ¿qué es más? Una cabecita por ahí que hay ¡Oh, si lo pegué, si lo pegué! Bueno, y vamos ¿Quién es ese payaso? ¿Quién es? ¡Bum! A Mimir Tiene la P90 Yo les digo a quién va a Mimir Yo les digo a quién lo van a poner a Mimir ¡Carepuño, deféndeme! ¡Carepuño, anda! ¿Qué labor la de carepuño Pa cubrirme, velo? No me han disparado ¿Verdad ya a carepuño? Parece un monstruo ¡Ah, esta era mi salvación! ¡Esta era mi salvación! ¡Este parche no me va a matar! ¡Me mato, me mato, me mato! ¡Me mato! Otro cofre legendario Lo tengo aquí al lado Ese cofre, Dios mío Ah, pues esta táctica legendaria Que me va a salir acá Táctica legendaria P90 Me sirve Yo tengo aimbot Yo tengo aimbot Y ese parcero como que está jugando con las rodillas Y me acaba de hacer daño Porque yo también estoy jugando con las rodillas Es que soy estúpido Puede ser que haya gente por esa parte del mapa Puede ser Puede ser Vamos a búscalos Búscalos, papi Sí, les ando ¡Eh! 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 ¿Qué mande dónde salió? ¿Qué mande dónde salió? Válo, válo, válo Pum, pum ¡Oh! ¡Son señales del destino! ¿Qué más le da esta partida, chavales? ¡Carepuño, Aborgini! ¡Carepuño! ¡No sé qué acaba de palentura! ¡No! 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 Es más, muerto uno Fulanito Pecado de fulanito ¡Carepuño, pégate por un tiro tan siquiera! ¡Se le huele a internet! ¡Qué pesar! ¡Ush! 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 Ok, tenemos a Mongral por allá Teníamos a Mongral por allá ¡Ojo, ojo! Tiene un Borgini Eso me trae recuerdos de la parte anterior ¿Sabes? No lo voy a disparar Parió el Borgini El barrio es que no tiene loot Que tiene que venir a carroñar de la manera No tiene, no tiene, no tiene ni vida No tiene ni vida Ni vida tenía ¡Qué pecado! ¡No puede ser! ¡Carepuño, ahuevao! ¿A quién le está disparando? ¡Tonto! ¡Gash! ¡Carepuño me mete unos susos! ¿A quién le está disparando? Ah, no, le están disparando a Carepuño Papi, ¿de dónde? Pero marcalo, Carepuño ¡No le dispare a esa gente! ¡Carepuño! ¡Carepuño! Este, 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 este parcero es estúpido Este parcero es estúpido ¡Vos sos retrasado mental! Me cayeron ¿Qué? ¿Qué? ¿Era Carepuño o me cayeron? Creo que me han caído, chavales No, 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 no No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser No, eso no puede ser verdad Carepuño, eso no puede ser Carepuño, Carepuño, ayúdame Carepuño, ayúdame Carepuño, eso no puede ser verdad Carepuño, Carepuño, colaborame Carepuño, colaborame Un par de los envían, acaba de rushar y acaba de morir No, 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 no No, no Increíble, increíble Va a poder ser francazo Va a tirar muchas granadas papi, me va a tirar muchas granadas o me sapito Muchas granadas o me sapo Caí me mata Caí me mata Bueno, lo hubiera podido asegurar en la cabeza, sí Pero, pues fue lo que salió, huevón Uy, pues usted está en la B Pues si no se me ha dado cuenta, usted está como en la B De una voz, me lo quieres pegar a mí Que ya loco hace Me va a matar la zona No, no, no No, 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 no En serio, en serio Que yo soy la persona más de malas que yo he conocido en mi vida Si sigo el río, no Si sigo el río no me lleva a ningún lado Me morí por zona Güera, puedo pescar Sí, pero no me di cuenta de dónde, así de retrasado soy ¿Por qué le tiré la caña de pescar? ¿Por qué le tiré la caña de pescar? Acabo de fallar los dos tiros de mi vida Acabo de fallar los dos tiros de mi vida ¿Cómo me puede ser tan inservible? Ya valió peli, no, no, porque yo soy un monstruo Un monstruo que falla dos tiros seguidos Pues soy un monstruo a fin de cuentas Creo que las hormigas le están pegando a alguien Ush, lo prendieron Lo prendieron, papi, lo prendieron Lo prendieron Llegó el momento de robarme la kill ¡Me me huevo! Ah, se les tiró de cabeza Es que también es muy bovito, papi Es que también es muy bovito, huevo Muy tonto Van a matar a las hormigas Uy, no lo han matado a las hormigas No lo han matado a las hormigas Bueno, no lo han matado a las hormigas Yo lo voy a matar, papi Y... Buenas a todos, chavales No le metí ni un tiro Y paga la casa ¿Soy una amiga o no soy una amiga? ¿Soy una mole o no soy una mole? Hoy le tengo una propuesta Hagamos el amor y no la guerra ¿Le parece? No les convence hacer el amor y no la guerra Hagamos el amor y no la guerra Hágale ¡Uy! Increíble, increíble jugador El mejor jugador del mundo me acaba de caer Aquí a mis narices Me va a ganar rabia Que tengo muchísima rabia Haga, mateme, bovito Haga, mateme Haga, mateme Haga, mateme, bovito Haga, mateme ¿Vos estás a mis paraditos o no? Vení pues Hice el tumbo Y hago pum 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 Subir, que parcero tan humilde Llevan a otro parcero por allá Ey, vos me estabas metiendo unos sustos Peor es que los de careperro Venga, venga Vamos a matar los dos cositas Somos unas vigas Si me va el éxito Listo Esa Elsa 110 lleva encima Confío en que puedo matarse Confío, confío Confiamos Confiamos Tenemos confianza en nosotros Chavales Tenemos confianza en nosotros ¿Quién queda vio? Elsa o el otro pana Porque Elsa no tenía No sé, ya muy habilidos Así es Elsa Puedo ganar No es Elsa Confiamos que no es Elsa Confiamos que no es Elsa No todo match No todo match El mejor predict Que jamás va a ser en su vida El mejor predict Que jamás hizo en su vida El mejor puto predict Que jamás hizo en la vida El mejor predict Que jamás va a ser en tu vida ¡Pedazo de mierda! ¡Bueno! No No, 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 no No todo match No todo match Y tengo un parcero al frente ¡Esta es! Esa era, marica Esa era Y hasta aquí Este roñoso video De este roñoso día de hoy Voy a saludar a todos Los que utilizaron El código Pelicanger En la tienda del Fortnite Así que ya sabes Si quieres saludar Al final de mis videos Simplemente utiliza El código Pelicanger En la tienda del Fortnite Graba tu compra Subelo a Instagram Y me etiquetas Cuando yo lo vea Te anoto para el saludo Saludito para SamuelPro524 DanielFN SebasGP San209 SkillAtomic Master1217 Godoy441 Crisan17 Juandro37 IamDenius DanielCardenasP TomásGutierrez724 Y AlejoVera Para todos ustedes Un saludito y Pico nada Nalgas peludas No olviden unirse A mi servidor de Discord Que obviamente Tengo servidor de Discord Yo por ahí De vez en cuando Me voy a hablar con ustedes Yo he estado Activo Estos días En el servidor Pero voy a volver A estar activo En el servidor De Discord Así que Están en la primera línea De la descripción Para que entren Que yo de vez en cuando Entro a hablar Por ahí hacemos dinámicas En los directos Así que me dan el favor Y entran ya Al servidor de Discord Pero así Sin nada más que decirles El pelicuno Se despide Las quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!